El Embalse de Topocoro Hidroeléctrica de Sogamoso o Hidro Sogamoso es la central hidroeléctrica más grande de Colombia ubicada en el departamento de Santander y una de las más importantes de América Latina de propiedad de Isagen, ubicada en el río Sogamoso. Al llegar a ese sitio se respira aire puro y con su imponente paisaje quedarás encantado. Hoteles, glampings, recorridos en lancha, barco, pontón, cascadas de agua cristalina, pesca y restaurantes esperan por ti. En el recorrido corto podrás disfrutar de 7 pozos naturales, una cascada llamada el manantial y un tobogán natural. Soy William Medina y te invito a poner en práctica la sostenibilidad en tu día a día y en los viajes que realices. No olvides seguirme en mis redes sociales y compartir mis videos y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad. Recuerda suscribirte, dar like y compartir. Recuerda suscribirte, dar like y compartir.